Canal patrocinado por Instant Gaming. Juegos al 70% de descuento. Link en la descripción. Un saludo. Un saludo. Bueno chicos, volvemos a Mega Man 11. Continuamos. Segunda fase del Dr. Wily. Son 4 en total. Así que, let's go. Tenemos 8 vidas, creo recordar. 4 tanques de energía. Ahí tenéis 8 vidas. Y me suena muy mal esto que hay detrás. ¿Vale? Vamos allá. Mal asunto. Mal asunto. Vale. Ya sabéis, estos vídeos los hacía en directo. Luego los resubía. Pero vamos a hacerlos a partir de ahora en vídeo porque, ya sabéis, tuve que rehacer la serie al perderse la partida. Fue un fallito del juego, ¿vale? Let's go. Aquí perfectamente podríais... Recargar vidas extras y cosas así, ¿vale? Mira, mira. Mira, ahí ha salido algo que no sé lo que cogió, pero bueno. What the fuck? Venga, vamos. Let's go. Let's go. Vamos a pasar rápido. Este muñequito de los huevos jode un huevo, ¿vale? Qué bien dicho. Este muñequito de los huevos jode un huevo, ¿vale? Vamos a pasar de él también. Let's go. Muy bien. Vale. Tenemos algún arma... El rush normal. Vale. Vamos al normal. ¿Eso qué es? No me acordaba de esto. Vale. Vale. Simplemente eso, vale. Perfecto. Este no podemos echarlo fuera, que es lo que hacíamos en las fases intermedias antes del Dr. Wily. Vale. Completado. Vale. Vale. Perfecto. Let's go. Perfecto. Qué cojones. Pues ya está. Muy bien ¿Qué coño? Hay que coger esto, ¿eh? No me da tiempo a ese Cogemos la vida Tenemos 9 A tope Vamos a recargar esta arma Muy útil A ver, bicho Vamos poquito a poco ¿Vale, chicos? Vida para nosotros Let's go Matamos eso Wow Casi nos hace la 314 Vale, tenemos vida aquí Así que ningún problema Los bichos aguantan mucho Vamos, let's go Venga, vamos Venga, let's go Sí, me ha hecho daño Pero me da igual Vamos Venga, hay que matarlo Por Dios Qué injusticia, joder Let's go Venga, bien Este bicho Poco cojonero ¿Vale? Te da de todas Todas Venga, vamos A ver Cómo puedo hacerlo Guay Yo creo que en el Megabaster normal ¿Vale? Venga Venga ya Hombre ¿Qué me estás contando, tío? ¿Qué me estás contando? Te da una Venga Venga, let's go Venga, vamos Vamos a pasar ¿En serio? ¿Se va a poder amolestar aquí? Venga Venga, venga ya Venga ya Venga 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 Venga, si me vas a dar una Me da igual Venga Venga Let's go Venga 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 Aparte Aparte demasiado colgada Ahí, eh Vale ¿Qué me cuentas, hombre? Esos bichos, por cierto Son muy clásicos Del Megaman 1 Vale Vale Eso lo calculo Y aquí viene una parte complicada de cojones Nada 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 Hay que usar el tiempo ahí, ¿vale? Muy poco espacio me he dado ahí Ahí está Los let's go, ¿vale? Ahora sí Sin estabilidad Imposible Perfecto Vamos rellenos Y aquí tenemos el boss ¿Vale? Llegamos con 4 vidas O sea, no Perdón 5 vidas 4 tanques de energía Hay que hacerlo, chicos Hay que hacerlo Let's go Eh Vale Será aquí, ¿vale? Sí Aquí es Este círculo Es la pelota Que cuando Hay que lanzarle bomba Cuando está abierto, ¿vale? Esta bomba, ¿vale? Y mientras tanto Eh Creo que era esto Ahora Ahora Mierda Ahí está Para que se abra Ya sabéis Hay que hacerle esto, ¿vale? Vale A ver A ver Cómo vamos de vida Vamos bien Hay que usar esto de nuevo Mierda 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 Me ha matado, tío Me ha matado Joder Aparecemos con toda la parra Menos mal, tío Menos mal Podemos intentarlo de nuevo Tenemos 4 energías No hemos gastado ninguna ¿Vale? Muy bien Y ya sabemos el truco ¿Vale? Let's go Vale Este tiro normal Ahora Mega bomba Vamos allá Aquí que le pegue Vale 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 Perfecto Perfecto Let's go ¿Qué cojones Es eso? Energía Y esto Vamos a usar Esto Vale Para recargar Ya sabéis ¡Wow! La energía A puntito de morir Chicos Vamos a pasar Directamente ¡Qué hijo de puta! Venga ¡Qué cabrón! ¡Qué cabrón! Energía A tomar por culo A tomar por culo A tu casa Cabrón Vale Madre mía Ha costado ¿Eh chicos? Bueno chicos Otra fase completada Penúltima Llegamos a la penúltima fase Del Dr. Wily ¿Vale? Donde creo que nos enfrentamos De nuevo A todos los robots Máster Juntos Los anteriores Los primeros Los Ocho ¿Vale? Y bueno chicos Vamos a dejarlo Para el siguiente vídeo Sabéis Nos vemos En el siguiente vídeo De Mega Man 11 En la otro Dejo todo el playlist De todo lo que llevamos Y que lo disfrutéis ¿Vale chicos? Como siempre Un beso Un abrazo Y ¡Chao gente! ¡Chao gente!